Hola adictos y adictas al audio, estamos en otro video brutal y vamos a seguir con esta mini saga de dos videos de Kla, como Chris Lord Alge mezcla guitarras de rock para ver que hace con sus guitarras que le pule, que le mejora, centrándonos 100% en la mezcla que hace este ingeniero muy famoso, si el de los plugins, si Kla, Kla vocal, Kla reverb, Kla no se que, es el mismo y hoy vamos a ver como el utiliza sus herramientas para generar una mezcla de rock, centrándonos únicamente en las guitarras, así que sin más, ¡empecemos! Bueno, antes de empezar, si el video te gusta, un like, comenta aquello que te parezca relevante para que más personas vengan y nos ayuden, además, si comentas, dejas un like, YouTube me ayuda un poquito y crece más el canal, y si crece más el canal, pues puedo traer más contenido, más chévere, más bacaneado, más elaborado, porque vale más la pena. Ahora, si quieres tener una comunidad brutal en la vida, está mi comunidad de Telegram abajo en la descripción, si quieres aprender mezcla conmigo, está mi curso muy económico, y si quieres aprender Logic, también está mi curso. Así que sin más, vamos al video. Bueno, estamos aquí y vamos a escuchar las guitarras. Vamos a apagar los diferentes efectos, vamos a seleccionar todo, y vamos a apagar todos los efectos que utiliza. Vamos aquí, por ejemplo, a la parte del coro. Ahí está apagado y ahora los vamos a encender. Serán más definidas, un poco más espaciadas. Vamos, por ejemplo, al final. No me deja. Ahora las apagamos. Se sienten todas las guitarras en general, o sea, ya se siente como un bloque bien definido, parte por parte. Eso es lo que está haciendo. Vamos a analizar primero el solo de guitarra. Vamos a dejarla solamente en solo el solo, y vamos aquí al solo. Bueno, a ese solo vamos a apagar los efectos, tanto la reverb como la ecualización y lo que haga. Y ahora lo vamos a encender. Básicamente, siente un poco más de espacialidad por la reverb y un poquito de color. No sé, vamos a ver si es así. Efectivamente, la consola, que es una emulación de la Solid Stage 4000E, le da un poquito de color. Ecualización no hace nada, 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 nada. Lo único que está haciendo es bajarle a los bajos. No más, no está haciendo nada más en cuanto a esto. Y tiene la reverb. Vamos a analizar qué hay en la reverb. En la reverb tenemos un reverb plate a 2 milisegundos, un poco abierto, y ya no más. Súper sencillo, un reverb plate que es brillante, le da calor. Vamos a ver qué pasa si lo apago. Efectivamente, le da un poco más de brillo, que eso es lo que hacen los reverb plates, y pues obviamente el espacio que hacen todas las rever. Conclusión de mirar esta guitarra. Si está bien, déjala bien. Sonó bien, quedó bien grabada, pa' que la jodo. Esa es una decisión que los buenos ingenieros de mezcla saben tomar. Los malos no la saben tomar. Los malos quieren comprimir y ecualizar todo. El bueno lo deja tal cual está. Vamos otra vez aquí, y vamos a mirar la siguiente guitarra, que es la 1. Vamos a escucharla. Ahí ya empieza a sonar. Se va marcando. Y vamos a ver qué utilizó. Lo mismo. Vamos a ver, le subió a 7000, si no estoy mal, si 7500. Le subió 4 decibeles. Vamos a subirle más. Claro, ahí se marca más como el ataque de la guitarra, como ese carisma de la guitarra. Aquí no hizo nada. Aquí tampoco hizo nada. Y en los bajos le está subiendo a 180. Miren, yo le voy a bajar. Y le va a subir. Claro, ya suena mucho más poderosa. Subiéndole aquí a 180. Lo mismo, le está dando poco color de la consola y nada más. Sigue manteniendo el mismo principio. Si suena bien, déjalo quieto. Básicamente lo que está haciendo es limpiando un poco la señal en los... Como resaltando 7K para que se salga más la parte brillante y lo que es el medio, por la ley del yinjam, se baje un poco. Eso es lo que está haciendo. Y pues subiéndole al cuerpo para que suene más monstruosa, más crunch. Y ya. Y vamos a mirar guitarra 2. Vamos a escucharla. Vamos a apagar. Encendemos. Bastante bien. Y miramos. No hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. Y lo mismo, le subió un poquito más a los bajos. Lo hace que se defina un poco más la guitarra. Tenemos, le bajó el control de, pues a lo que es la ganancia. Y no más. O sea, súper sutil. Vamos a mirar el intro pad, que es una guitarra de intro. Esa no suena acá. Suena acá. Vamos a escucharla. Ahí suena. Es un pad. Y una guitarra, supongo. Esa suena súper definida. Le bajó un poquito al input. Mantuvo la salida de la consola. La misma siempre. Siempre la emulación de la Solid Stage. Le subió a 7K. Lo mismo para marcar. Ese es el sonido de Cla. Los 7K son su sonido, definitivamente. Y aquí en 3K le bajó un poquito. Vamos a subirle. Y sí, le bajó. Sí, le quita como ese brillo exagerado. Y la mantiene más chévere, más marcada. Vamos a adelantar un poquito esto. Sí. Aquí no hizo nada. Y aquí, en vez de subir a los bajos como la otra, le bajó para que suene más limpia, más brillantica. Lo mismo, no hizo nada más. Y vamos a ver la última guitarra. No quiero alargar mucho este video porque quiero dejar una reflexión al final. Vamos a la última parte del video. O sea, de lo que utilizó. Y tenemos lo mismo, que le subió aquí a los brillos, a 11K. Vamos a mirar dónde está esta guitarra. Está más adelante. Está más o menos por acá. Vamos a dejarla aquí en el coro, que es donde más suena. Entonces, claro, la volvió más brillante porque esta es una guitarra brillante que marca. Se le subió mucho, distorsiona. Pero si le bajo, pierde su carisma, su brillo. Entonces le subimos. Se igualará ese brillo que tenía. Está un poco distorsionada, pero esa es la idea. No hizo nada más, no hizo nada más, no hizo nada más acá. Cero y color. Básicamente la vuelve un poquito más brillante. No hace nada más. Y vamos a estudiar la reverb. ¿Qué hay? Quiero ir a mostrar destino. Cerramos aquí, que no me deja ver. Y quiero ir a mostrar destino para ver qué hizo en la reverb. Es esta. Tenemos la reverb, que es la que ya habíamos mostrado. ¿Y qué hizo en la ecualización? Le bajó a 10K. Pero dejemos solo la reverb. Ahí tenemos voz y guitarra. Hay que tener en cuenta eso. Supongo que le bajó a 10K para que no suene tan silivante la voz, sino que suene más definida. Y le subió a 2.5K para que suene el cuerpo de la voz. No más, no hizo nada más. Y la comprimió para que sea más estable la reverberación. Eso es todo lo que está haciendo. Ahora vamos a ir con la reflexión de cómo mezcla Klislor, Elch o Kla. ¿Qué pasa? Respeta mucho el sonido natural o de la producción. Y lo que hace es buscar su toque. Y su toque es realzar siempre en 7K. En 7K es como el sonido del man, que se define mucho, con mucha más pegada, mucho más marcado. Y eso es lo que él está buscando. Así que esa es la reflexión principal que tenemos que tener a la hora de mezclar una canción. No son las herramientas. Es cómo utilizas tú las herramientas. No es cuántos plugins tienen. No. Es cómo tú usas cada plugin. Miren, él solo utilizó compresión, ecualización y una emulación de una consola para generar color. Reverber y delay. Pero eso todos lo tenemos en cualquier programa, en cualquier dub. O sea, es súper básico porque no está usando nada extraño, ningún preset raro. Es porque es una persona que está acostumbrada a mezclar en consola el sonido antiguo. Pero toma decisiones muy acertadas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Lo importante a la hora de mezclar es utilizar bien las herramientas y cuadrar los niveles perfectamente. Y eso solo te lo va a dar tu oído y tu experiencia. Ningún truco mágico, ningún youtuber, ni ningún influencer, ni ningún libro, ni nadie. Solamente tu experiencia, tu gusto y tu talento. Así que siempre esas decisiones son las que van a cambiar. Que una canción suene mal a maqueta o suene profesional hecha por un ingeniero. Así que ahí te dejo esa reflexión. Espero te sirva un montón. Si el video les gustó, dale like, comentar y suscribirse. Como siempre, que me ayuda a crecer muchísimo y es importante para seguir día a día. Abajo mi curso de mezcla. Espero esta reflexión les cambie muchísimo la perspectiva. Y que tengan un súper, súper sonido en sus días. Nos vemos aquí en Red Hits para más videos como este. All right.